¡Sí! ¡Muy bien! Pues repetir con nosotras, dice así Yuli, Yuli, hey, cookie mágica Yuli, Yuli, hey, cookie mágica Otra vez Yuli, Yuli, hey, cookie mágica ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y si a las palabras mágicas le añadimos la coreografía ¡Felices! Para siempre, forever Eso es Sí, pero es muy sencilla, no tenéis que levantar ni moveros de un sitio Nada, nada Hay que poner los deditos índices así Así, a ver, todo el mundo Muy bien, Javi, muy bien Ahora movemos los deditos así hacia nosotros Así, muy bien A la vez decimos no con la cabeza A ver, a ver ¡Uy, qué coordinantes son! Muy bien Paramos Cerramos las manitas Levantamos el dedo Chiquitín, no os confundáis de dedito Javier, que te veo Cruzo, descruzo Cruzo, descruzo Muy bien Con las palabras mágicas Yuli, Yuli, hey Kuki mágica Kuki mágica Yuli, Yuli, hey Kuki mágica Una vez más Yuli, Yuli, hey Kuki mágica Bueno, pues en realidad lo que habéis hecho La coreografía es lengua de signos Y lo que habéis dicho en lengua de signos es No te preocupes, no tengas problemas Y sé feliz ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien Bueno, pero para que lo aprendáis bien, bien, bien Requete bien ¿Sabéis cómo lo vamos a hacer ahora? ¡Con música! ¡Vale! ¡Vale! Nuestra amiga Mary lo cantó Y aunque al principio parecía muy lioso Enseguida todo el mundo lo aprendió Supercalifragilístico Es frialidoso ¡Es frialidoso! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! Nuestro amigo el Rey León también Tuvo la idea de cantarnos las palabras Si las pronuncias todo te irá muy bien Son las famosas Akuna, Akuna Matata Akuna Matata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Y ahora llegan las frascandurí Con tres palabras nuevas para pronunciar Y escucha bien Y apréndela ¡Arriba! Yuli, yuli, hey, cookie, masica 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 ¡Uh, uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Oye, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Si tienes sueño por la mañana Que impide cinco minutos más Canta en más alta las tres palabras Y tus perezas te fumarás Y si la un profe te ha regañado O te distraes al estudiar Si está lloviendo o está nublado Y en casa te tienes que quedar ¡Adiós! Yuli, yuli, hey, cookie, masica 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 ¡Uh, uh! Yuli, 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 hey, 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 Sin un amigo con quien jugar Sin nada es como lo has planeado Siempre todo se puede arreglar Si tienes fiebre o estás cansada O simplemente te sientas mal Que mames te estén dando la charla Pues dale un beso de contata más Chuli, chuli, hey, cookie, masica 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 Muy bien Ya me llegan las dos gandurí Con tres palabras nuevas para pronunciar Escucha bien y aprendelas ¡Chuli, chuli, hey, cookie, masica! ¡Chuli, chuli, hey, cookie, masica! Julli, julli, hey, kukimashikan Julli, julli, hey, kukimashikan Kukimashikan, kukimashikan Kukimashikan, kukimashikan